A mentira, a mentira En serio tu eres la que me anotas Mi loco yo te hablé una peluche Que la auxilla frena me dejo un fudo Ya le gusta el 3999 Yo no me lo uso ¿Quién quiere matarme el pelo? Sacarme la leche como un pecerro Alta yo Yo no me lo uso 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 Habla 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 Habla